¿Qué es la historia de Bolivia? El país, el alto, que era la transformación de Bolivia, la recuperación de los recursos naturales. Son elementos que se han llevado adelante precisamente en lo que ya viene a ser la gestión del presidente Evo Morales. Así lo siente la gente de Abío, así analiza. Pero vamos a profundizar precisamente este tema porque el presidente Evo Morales ya es uno de los gobernantes con mayor tiempo precisamente al mando de nuestro país. Ya está con nosotros el presidente de la Dirección General de la Ciudad del Alto del MAS IPCP, don Daniel Ramos. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, realmente lo que comentabas, digan, hagan, griten, chillen, estén llorando aquí en Bolivia o fuera del país, Evo Morales es el mejor presidente que Bolivia tuvo. En esa razón, nosotros como la Ciudad del Alto ratificamos nuestro pleno apoyo, respaldo. No, no solo el alto. Hemos estado en un congreso hace dos años atrás en Montero. Hemos tenido segundo ampliado. Nosotros llevamos ampliados constantemente, regionales, por circunscripción en la Ciudad del Alto, tanto con los sectores sociales, ratificamos la postulación de nuestro hermano Evo Morales. ¿Por qué? 12 años de gestión, 12 años de estabilidad económica, 12 años de transparencia, 12 años de que nuestros recursos van creciendo cada año. Hoy por hoy podemos hablar, este año estamos sobre a borde ya del 4.5%, como nunca. Por eso, hagan lo que hagan, griten lo que sea, los expresidentes de Estado que han tenido oportunidad, pero un presidente indígena como nosotros ha sabido manejar el país, sin tener estudios. ¿Cuál es el sentimiento de los salteños, precisamente ya con la visión que tiene la gestión del presidente Evo Morales, enarbolando el proceso de cambio? Sí, nosotros, como la Ciudad del Alto, siempre íbamos a seguir respaldando la gestión de nuestro hermano Evo Morales. ¿Por qué? Es un hermano que ha salido desde las bases, es un hermano que sabe el sufrimiento del pueblo boliviano. Su pueblo es Orinoca. Hemos visto, yo mismo fui allá cuando se inauguró el Centro Cultural, cómo vivía nuestro hermano presidente. Después se fue a Chaparri, y ahí se hace un líder, un dirigente sindical. Por eso que nosotros, como la Ciudad del Alto, sentimos en el corazón de que nuestro hermano presidente tiene que continuar, y no hay otra persona quien pueda garantizar este proceso. El MAS y PSP tiene una agenda patriótica, que son de los 13 pilares. La derecha no tiene ni una agenda, eso sí tiene derecha, la derecha tiene una agenda de manipular, de mentir en los medios de comunicación, estas supuestas plataformas de la derecha, porque son de la derecha. Al movimiento socialismo y PSP, específicamente en la Ciudad del Alto, ¿le preocupa lo que diga la derecha, la oposición, o hace más el análisis de los logros que se está alcanzando como país? A nosotros como alteños, a lo que me corresponde, no nos preocupa, y nunca nos ha preocupado, porque la derecha no va a retornar a gobernar nuestro país. La gente está muy consciente. Si evidentemente la anterior gestión en la alcaldía se ha perdido, ha sido por otros motivos. Pero ahora nuevamente, nosotros trabajando en las zonas, con los vecinos, escuchando nuestras bases, no va a abandonar este proceso, y jamás, no lo vamos a hacer. Yo vengo de una dirigencia tres veces consecutivos de mi junta de vecinos. Nosotros estamos con las bases, vivimos con las bases, dormimos con las bases. Por eso que el sentimiento que tiene el pueblo alteño, de respaldar y de apoyar. Por eso no nos preocupa. En algún momento el alto le había reclamado al presidente Evo Morales, obras, mayor atención. ¿Cómo se dejó prácticamente zanjada, en algún momento digo, esa diferencia que marcaba precisamente la ciudad del alto? Porque hay que destacar que cuando el alto enarbola algún movimiento, lo hace de manera muy, muy ordenada, muy orgánica, por parte de las juntas de vecinos. A ver, territorialmente el quien tiene que hacer las obras es la alcaldesa. Pero lamentablemente hemos visto que todo este tiempo lo que hemos visto es un fracaso, hemos visto muertes, una gestión con luto. Hay que recordar que han muerto seis alteños en una quema de la autoquema que se ha realizado la señora alcaldesa. Eso está en las redes, todo el mundo tiene conocimiento. El tema es que lo manipula la derecha. La alcaldesa es la que tiene que gestionar todos los recursos. Yo veo a la alcaldesa en Colombia, veo en otros países, pensé que estaba yendo a gestionar, pero ¿qué ha hecho? Se ha ido a victimizar, a politizar, a hacer un desgaste a nuestro hermano presidente. Desde luego, nuestro hermano presidente no se ha olvidado. Este último, ayer nos han mostrado ya los técnicos de obras públicas, en el data, esta última obra que se va a realizar, una mega obra, el distribuidor del Puente de la Ceja, que va a descongestionar. El ratuque. El ratuque. Son ramplas desde la autopista que va a subir, hay un centro por plena ceja, y va a distribuir a Panorámica, va a distribuir a San Pablo, a Abriendo a Juan Pablo II, al aeropuerto, e incluso va a pasar basando lo que es Crucivillacha. Imagínese, es una obra tan grande. Y tenemos el Hospital del Norte, tenemos el Hospital del Sur, tenemos centros tecnológicos, escuelas que se han construido, gracias a nuestro hermano Evo Morales. Estos proyectos de acercarse a los vecinos a través de los setados, de financiamiento, que eso debería ser competencia del municipio. Por lo menos así es el sentido de la gente. Es la competencia del gobierno municipal, que es la señora alcaldesa. Nuestro hermano presidente, hay que recordar, ya está en las redes, ya está en medios de comunicación, ha invitado para trabajar a la señora alcaldesa. Ha dicho que hagamos una buena gestión, trabajemos. Y si revisamos a nivel nacional, varios que no corresponden a nuestra línea, de otros partidos políticos que son alcaldes, coordinan con nuestro gobierno y hacen gestión. El tema no es para la señora alcaldesa, sino para los vecinos. Yo creo que ese orgullo, me imagino, más que la señora tal vez quiere coordinar, pero el tema aquí, el que maneja es el señor Doria Medina. Debe decir, no tiene que coordinar con este señor Evo Morales. Por eso que hace caso a su jefe, la señora alcaldesa. ¿Cómo han visto ustedes la amplitud del primer mandatario, con referencia a El Alto, que ha enarbolado los hechos de octubre del año 2013? Por eso... Yo quiero señalar... Yo quiero señalar... Aquellos expresidentes, exautoridades que han saqueado, han vendido nuestros recursos naturales, las empresas nacionales estatales a gallina muerta, no tienen ningún derecho de decirnos qué es la democracia. No tienen derecho. Yo le digo al señor Carlos Mesa, un hijo del imperio del Yankee, ahora que está en Estados Unidos seguramente, recibió unas instrucciones, no tiene ningún derecho de hablar de democracia. Un señor Tutu Quiroga, que ha sido acompañante en las dictaduras al señor Banzer, Hugo Banzer Suárez, que hay personas que han desaparecido. No tiene ningún moral para decirnos qué es la democracia. Y así podemos señalar varias. El señor Samuel de Oria Medina, de igual forma, quien ha vendido a gallina muerta en empresas estratégicas, de nosotros, los bolivianos, no tiene ningún moral para decirnos qué es la democracia. Como nunca nuestro gobierno, hoy por hoy, estamos en democracia, vivimos en democracia. No hay gente desaparecida, no hay hermanos que han desaparecido. Por eso, hay un sentimiento muy fuerte, hermano, en la Ciudad del Alto, hacia nuestro hermano Edo Morales. Vamos a seguir trabajando, socializando, en todas las zonas. Hay pedidos también que le han hecho al presidente. Así es. Y hay que recordar, ha entregado el primer paquete este año, antes de aniversario del 6 de marzo. Y hace un mes y medio, nuevamente hace una entrega de centros tecnológicos, de cinco tinglados, de cinco campos deportivos para la FEJUP. Y otras obras. Nuestro hermano presidente jamás se ha olvidado de la ciudad. Evidentemente, hay muchas cosas por hacer todavía. Hay una creciente poblacional en la Ciudad del Alto, como cualquier otro territorio que crece, porque hay nuevas generaciones. Sí, día a día crecen. En este momento, seguramente, me imagino que están naciendo nuevos bebés para la Ciudad del Alto, por tanto, para La Paz. Entonces, hay necesidad. Pero, ¿quién tiene que hacer ese trabajo? Es la señora alcaldesa. Cuando ella hacía campaña, hacía con una, decía, voy a hacer las hachaobras. El Alto va a ser, o sea, lo descalificaba la gestión de Patana, a otros alcaldes que ha pasado. El presidente recientemente llevó adelante una aprobación de varios millones de bolivianos para los municipios. Pero que también se benefició al municipio alteño. Así es. Y, hey, mira, una anécdota. Yo he estado en el Palacio Quemado, justo cuando se entregó varios montos económicos. No estaba la señora alcaldesa. Pero estaban otros municipios que no son afín a nosotros. Me extraña, me extraña muchísimo. ¿Cómo es posible que tenga tanto ese orgullo? Las obras son para la Ciudad del Alto. Las obras no es para Unidad Nacional, para la Ciudad del Alto. Ella debía estar gestionando, ella debía estar ahí. Veía dos personeros de bajo rango, técnicos, con dos chamadas de, con el vuelo propio, que eran de la Ciudad del Alto. Pero no estaba ni el oficial mayor, no había nadie para recibir esos recursos. Lamentablemente, la Ciudad del Alto se equivocó. Nos equivocamos, ¿no? Muchos se equivocaron. Pero ahora hay una nueva gestión, más bien que acaba su gestión. Y nosotros, como movimiento socialismo, nuevamente tenemos que retomar la alcaldía de la Ciudad del Alto. Ahora, el movimiento socialismo IPCP en la Ciudad del Alto ha preparado, me imagino, algunas actividades para ser parte ya de este hecho histórico de tener al presidente Evo Morales como el gobernante con más tiempo, precisamente, en la conducción del país. ¿Qué van a desarrollar de aquí para adelante ustedes como más IPCP del Alto? Vamos a participar del acto que se va a realizar en Cochabamba y en Ibergarzama. El día de mañana estamos partiendo un buen grupo para festejar y, más que todo, para darle la fuerza a nuestro mando presidente. ¿Quiénes están en esta delegación? Estamos en el instrumento político. Seguramente se van a sumar otros sectores sociales como es la FJV, Gremiales, la Coro, Mercados. Son sectores futec, que son sectores tan grandes en la Ciudad del Alto, que están con el proceso de cande, que siempre han estado. En esa razón, nosotros vamos a constituirnos en Cochabamba para los festejos que se está preparando, porque tenemos que darle fuerza a nuestro mando presidente. Hemos estado viendo últimos en las redes sociales, en medios de comunicación, a expresidentes saliendo, desfenetrando esta gestión de los 12 años. Se hacen los ciegos, por eso yo digo que son los Shakiras, no ven, son ciegos, no escuchan, no ven, se hacen los locos en realidad. Ciegos, sordos, mudos. Sordos, mudos. Pero si vemos, en este momento, yo bajé en este momento por teleférico, yo me acuerdo antes, había en Mantilla, McLean, el zapato roto que andaba, íbamos a hacer un teleférico, nunca lo hicieron. Ellos tuvieron oportunidad, tantos años nos han gobernado. Pero nuestro mando presidente, en estos 12 años, corto gestión, poca gestión, ha hecho muchas obras. Yo a veces me extraño, estoy a las 7 levantando de mi cama, al hermano presidente lo veo en Santa Cruz, a veces le veo en Tarija, le veo en Pando. ¿Qué presidente trabajaba aquí? Hacía antes, nadie. Y es más, yo me acuerdo que cuando Banzer fallece, después han descubierto que había un camarote detrás de su escritorio, en el mismo piso, para dormir. Los presidentes ahí iban a dormirse, no trabajaban para el pueblo. Pero es decir, bien delito, que nuestro hermano presidente entregue las obras, haga gestión. Realmente yo me extraño, ¿no? Hay tantas obras que podemos anumerar. Y bueno, no solamente se habla de la ciudad del Alto, sino es a nivel nacional, las obras que se entregan. Hay competencias de las cuales gobiernos municipales no asumen la responsabilidad, ni gobernaciones, y ahí está el Estado, ahí está el gobierno, que se destaca, sin duda alguna. Pero hay mucho todavía por hacer, hay temas que son perfectibles, perfectibles en el tiempo, con aciertos y desaciertos. El presidente Evo Morales ha planteado un escenario diferente, en el contexto internacional también. Así es. Como nunca, nuestro gobierno tiene los 13 pilares. Y esa es la agenda patriótica 2025. Ningún partido tradicional antes lo tuvieron. Eso sí tenían para hacer coteo, para pactar, para gobernar entre ellos mismos. Nunca han gobernado para el pueblo, pero nosotros, gracias al liderazgo de nuestro gobierno presidente, no solamente el liderazgo a nivel nacional, liderazgo a nivel internacional. Yo le comento, hermano, he estado fuera del país y muchos vecinos, muchos hermanos de otros países quisieran clonar la nación del presidente. Realmente. Antes a Bolivia, ¿quién le conocía? Nadie. Era una isla perdida. Hoy por hoy, muchos gobernantes quieren copiar, están copiando el modelo económico, el manejo de nuestro mundo presidente. Es una buena gestión, buenísima. Realmente, vamos a las calles, no es lo que en la prensa, la derecha habla, sino es al contrario. Por eso, vayamos a la cancha. Aquí hay miedo. El otro día escuchaba en una encuesta que se había hecho, supuestamente, Carlos Mesa estaría encima del hermano Evo Morales. Entonces, aquí hay miedo. No, ellos saben, saben la capacidad, la honestidad de nuestro hermano presidente. Y en el alto, ¿hay también esa visión de algunos sectores que no acompañan precisamente al presidente Evo Morales? Hay, evidentemente, pequeños sectores, pero son gente que realmente ha comprado con dinero la señora alcaldesa. Es más, la señora alcaldesa en la ciudad del alto lo que ha hecho es dividir a sectores sociales, algunos sectores sociales. En el caso de la FEJU, por ejemplo. ha sido su tarea, pero le ha salido, como decimos, tiro por la culata, porque no ha podido oficializar o cristalizar en su pequeño sector. Le vemos al señor tal Canaza, le comento, estaba en las filas del MAS, ahora le vemos al otro lado, ¿no? cómo es la gente tan oportunista, incluso era candidato a aconsejar. Por el movimiento socialismo. Por el movimiento socialismo, Estaba ahí en las filas con el compañero Patán, pero ahora vemos por otro lado, ¿no? Bueno, vivimos en la democracia, pero no hay moral, no hay moral para decir o para reclamar. Yo respeto a aquellos hermanos que a veces nos hacen conocer alguna demanda, alguna necesidad o algún pedido, gente transeúnte, que nada está metido en la política, pero gente que ha estado manchado con la sangre, del pueblo boliviano y gente que son transfugas, gente que han estado en gobiernos anteriores, yo la verdad no lo sé, no tienen moral para hablar y para enseñarles qué es la democracia. ¿Cada cuánto tiempo el MAS y PSP de la Ciudad del Alto, Daniel, tú que estás a la cabeza como presidente del instrumento político, se reúnen con el primer mandatario? Casi constantemente, nos reunimos hace un mes y algo más, ¿Ustedes llevan ahí las demandas, las necesidades? Sí, estamos la FEJUV, la CORE, el instrumento, a la cabeza de nuestra semana ministra Vilma Lanoca, ministro de Culturas, reuniéndonos, haciendo conocer lo que yo recojo desde las bases, desde mis vecinos, para hacerle conocer a nuestro hermano presidente. Por eso que ahí ha habido esos pequeños, no pequeños, sino montos que se han entregado tanto a juntas escolares, a CODIJE, a FEJUV, a varios sectores, ¿no? Gracias a pedido a eso, porque nosotros vamos a también decir a nuestro presidente que el pueblo también necesita. Entonces, nos escucha, dice, de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, por eso que se han hecho varios eventos, ahora, antes de ayer ya ha empezado lo que es la quinta fase del adoquinado, y todas las villas, todas las zonas están felices. Por eso, nosotros nunca hemos tenido miedo, jamás, sabemos, la derecha no puede retornar, y los vecinos saben muy bien de que no va a retornar, en vano están haciendo manipuleos, pataleos, por eso, una vez más digo, lloren, hagan lo que hagan, Evo Morales es el mejor presidente en la historia nacional que tuvimos. Así lo inscribe, precisamente ya, lo que va a ser como tema de consulta de que un par de años, una década, dos o tres, sí, ha marcado hitos históricos, seguirá marcando, nos imaginamos, con la transformación del país. Y bueno, quiero agradecer a Daniel Ramos Quenta, quien es presidente de dirección regional de la ciudad del Alto, por el más IPCP, que ha reflejado, precisamente, el sentir de la población alteña acerca de lo que significa tener a el presidente Evo Morales, el gobernante, con mayor tiempo en la conducción de nuestro estado plurinacional. Es nuestro presidente, de todos los bolivianos, es nuestro estado plurinacional, digan lo que digan, no es que uno quiera estar dando dádivas, sino que así debe ser el marco del respeto, porque ha sido elegido con votaciones muy amplias. Muy amplias, como nunca. Yo me acuerdo antes, entraban al gobierno con un coteo, Jaime Pazamora, que tenía 17, 18%, era el presidente de Bolivia. Hoy por hoy tenemos más del 54, 56, 67, más, o sea, más del 50%, dicen que no hay democracia, que hablan de un régimen, hablan de una dictadura. Realmente, son personas que han estudiado en Harvard y hablan burreras, sinceramente, y a veces me decepciono de toda esa gente que nos han gobernado, realmente, cómo nos han manejado, nos han manejado como ovejas, pero el pueblo ha despertado, el pueblo sabe que la derecha no puede volver y no debe volver y no debe regresar. Y en estas últimas elecciones va a ser el entierro de toda esa gente que siempre nos han manejado, que siempre han saqué unos recursos naturales, han hipotecado nuestro país, estiraban la mano para pedir, para pagar sueldos. Pedía limosna a Carlos Mesa que se acuerde. Y una cosa más, evidentemente, Carlos Mesa se está proyectando a través de las plataformas ciudadanas y de una vez que se proyecta, pero yo le digo desde acá, como ciudad del alto, al alto no ha cumplido, porque dijo bien claro, ni perdón, ni olvido, y no ha cumplido. Es más, incluso cuando le pidieron a Estados Unidos para que vaya a testificar, no quiso testificar. Y el pueblo alteño sabe, y vamos a ir socializando todos estos temas. Es más, Carlos Mesa no tiene esa capacidad de gobernar, renuncia siendo presidente de Bolivia. Entonces, hay muchos temas que hablar y realmente el pueblo boliviano sabe, y el pueblo alteño sabemos, porque nosotros somos luchadores de octubre, hay mucha gente que ha perdido vidas, hay muchas familias que han sido destrozadas, han quedado huérfanos o viudas, o viudos, pero el señor Carlos Mesa no ha sabido cumplir con su palabra, porque dijo perdón y olvido, pero no ha sabido cumplir. El gran tema de fondo es, ¿hay moral? La gran pregunta. No, hay moral, por eso yo dije, la gente que ha gobernado nuestro país, la gente que ha sacado los recursos naturales, no tienen moral para hablar de democracia, sinceramente, no tienen moral. Deberían ser calladitos, más bien deberían irse a otro lado, porque no les gusta este país, porque no son de aquí, nosotros sí somos de aquí y aquí vamos a morir y vamos a vivir. Daniel Ramos Quinta, presidente y está bajo la dirección regional en la ciudad del Alto, por el movimiento socialismo y PSP, el instrumento de los pueblos. Bueno, muchas gracias Daniel, hemos querido hacer un tema de reflexión, un breve análisis, precisamente sobre lo que significa estar más tiempo en la conducción del país por parte del presidente Evo Morales, que ha sido también destacado a nivel internacional y bueno, creemos que vamos a seguir analizando todo lo que todavía se tiene que hacer por nuestro país. Así es, una de las metas en nuestra agenda patriótica es seguir reduciendo la pobreza, hasta hoy se redució mucho, ¿quién hicieron antes los gobiernos? Nada, nada, pero hoy por hoy hay una reducción de pobreza y hasta el 2025 tiene que haber cero pobreza, esa es la meta de nuestro nuevo presidente, por eso que nosotros como dirigentes apoyamos y respaldamos y como vecinos, sigue respaldando, sé que hay muchas tareas, Bolivia es grande porque nunca hicieron nada ellos, es grande, amplio, necesitan, hay muchas necesidades, pero vamos a lograr ratificando y construir este proceso, eso es un proceso, es un proceso, no es un proceso a uno o a dos años, si todo este tiempo no han podido administrar, todo este tiempo no han podido hacer nada, nuestro hermano presidente ha levantado de cero, toda transformación toma su tiempo, lleva su tiempo y si vemos a nivel internacional muchos presidentes que han estado mucho tiempo son potencias, es porque apostamos a eso para ser potencia, pero esa gente que no tiene moral para hablar de democracia no les gusta porque es delito llevar a una mesa un almuerzo a un pobre, es bien delito, como se ve en otros países. El alto ya no es ciudad dormitorio, ciudad industrial. El alto más que industrial es ha despertado, es un pueblo, un león, que no nos provoquen esa gente que ha gobernado, que no nos provoquen, estamos aguantando porque tampoco queremos entorpecer, pero que no nos estén provocando, estamos viviendo con las supuestas plataformas que son de la misma tera. Bueno, lo que sí hay que apostar es que en este sistema de democracia siempre prevalezca el tema del respeto y la cordura y tú lo has mencionado muy bien. El alto tiene su importancia, su incidencia a nivel nacional. El alto es, el alto generalmente es un pueblo rebelde, un pueblo contestatario porque llevamos la sangre de Tupac, Catar y Bartolín, Asísa. Por eso yo digo, he estado en Potosí, en el último desfile, le comento cómo nos han provocado las plataformas, esas supuestas plataformas, bien vestidos, por si acaso, todos con jean, todos con poleras del 21, tenían sus banderas, utilizando incluso como bufanda. Qué falta de respeto a un emblema nacional, como bufanda, envuelto en el cuello, o sea, a ellos no les sirve nada, es un trapo, lo ven como un trapo, pero para nosotros no, es historia nuestra bandera nacional, nuestra bifal es historia. Por eso que nosotros, ese día, yo me vine molesto porque nos han gritado de todo, ellos querían que reaccionemos, no hemos reaccionado, no tenemos una cultura de vivir bien, una cultura de paz, pero ellos tienen una cultura de provocar, de enfrentarnos, de vivir Bolivia, en esa cultura están ellos, nosotros no, por eso yo quiero, a todos los bolivianos, no caigamos en esa trampa, de creerlos a esa gente que han gobernado, ¿qué les podemos creer? Nada, ellos han tenido oportunidad, ahora que nos den oportunidad a nosotros los indígenas a gobernarnos, como lo está haciendo nuestro mando presidente, de forma excelente, por eso que, hagan lo que digan, chillen, lloren, Evo Morales es el mejor presidente que tuvo Bolivia y ha entrado en la historia nacional. Daniel Llamas, muchas gracias, vamos a convocarlo continuamente para hacer también el análisis político, los nuevos cuadros en la ciudad del Alto, perfiles, gente que también ya está viendo el tema ya de las próximas elecciones y bueno, todo ese ámbito lo vamos a anunciar. De acuerdo, muy de acuerdo y un halley a la ciudad del Alto. Gracias. Gracias. Daniel Ramos Quinta, presidente de la dirección regional del MAS IPCP en la urbe más joven de Bolivia, el Alto. Después de la pausa publicitaria, vamos a tener más información para ustedes, para poder reflejar lo que acontece ya en esta jornada de jueves. Nos aguarda, por favor.